Nos enlazamos precisamente hasta ese lugar donde sucedió esta historia que le acabo de platicar. Rodolfo Dorantes, voy contigo. Cuéntanos más detalles de este terrible caso. Gracias, Cristal. Qué gusto saludarte. Buenas tardes, efectivamente. Y de acuerdo con las investigaciones en tanto a esta clínica ubicada aquí en la colonia Aviación Civil en la alcaldía Venustiano Carranza, bueno, pues la semana pasada los denunciantes acudieron al hospital particular para que le dieran tratamiento y seguimiento del embarazo de la mujer, por lo que al llevar 37 semanas de gestación y entrar en proceso de parto, le informaron que sería sometida a una cesárea para el nacimiento de su hijo. Sin embargo, bueno, pues el testimonio señala que una vez que terminó la labor de parto, el personal médico le informó al hombre y a su esposa que no dieron a luz, que se trató de dos tumores en el interior del útero y bueno, pues de su pareja. Ambos se presentaron ante el Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Investigación en Venustiano Carranza III y bueno, pues se inició la averiguación previa. Cabe señalar que el Ministerio Público también ha ordenado la intervención de personal de Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en materia criminalística y también se ha asegurado este inmueble ubicado aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Se espera que dentro de las próximas horas, por supuesto, la Fiscalía General de Justicia comience estas investigaciones y por supuesto dé a conocer de este caso, Cristal. Sabemos más de los papás afectados. Ya se presentaron ante el Ministerio Público. Suponemos que con algunas pruebas, no sé, algunos estudios que le hayan practicado a la mamá. Precisamente están las investigaciones. De hecho, se tiene conocimiento que hoy aproximadamente a las dos de la tarde la mamá y el papá se estarían presentando en la Fiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones, Cristal. Pues vamos a estar muy al pendiente entonces, Rodolfo. Te pedimos que sigas este caso. Por supuesto, estamos pendientes. Gracias, Rodolfo Dorantes.